Buenas tardes, es un gusto para mí estar nuevamente en esta oportunidad con ustedes. La clase de hoy, como bien se ha dicho, tratará sobre la OTAN y Rusia en América Latina y Eurasia. Vamos a hablar sobre todo de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Georgia. Por supuesto, esto como prioridades en vista de que la clase puede extenderse un poco más allá y también tocar otros países como serían Colombia, como serían Ucrania, etc. Colombia en el caso de América Latina, pero también hablamos de Ucrania en el caso de Europa. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para lo que va a ser el desarrollo de la clase del día de hoy. Y pues tenemos que ver todas las cosas en contexto y lo que ha estado pasando en los últimos días. Recientemente se celebró el aniversario por la caída del muro de Berlín, sumamente relevante. También tenemos que ver el contexto latinoamericano en las últimas décadas. Por supuesto, cuando hablamos de Rusia en América Latina, probablemente pensemos sobre todo en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Sin embargo, es que esto no queda acá. Y por qué no queda acá nada más, pues, porque Rusia tiene un servicio popular activo en toda la región. Lo tiene en Colombia, lo tiene en Argentina, lo tiene en los diversos países y tiene objetivos, tiene una orientación que está enfocada en conseguir ciertas metas, en avanzar en ciertos nortes, en lo económico, en lo político, en lo diplomático. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Además, en el caso de América Latina, vemos que Colombia juega un papel trascendental en lo que es la OTAN como organización. En cuanto a Colombia es un socio clave estratégico, por supuesto, debido a la historia de la propia organización, vemos que no tiene, a ver, Colombia no tiene el mismo rango ni las mismas condiciones que tienen los países europeos, que en un momento fueron tanto miembros formadores de la OTAN como miembros que luego decidieron unirse por su propia voluntad a esta organización. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta, considerar para entender lo que vamos a ver durante esta clase, que se puede extender en dos sesiones, la que tenemos el día de hoy y la que podríamos tener en algunas semanas. Ok, ahora bien, avanzando con el lado que es la introducción, tenemos que hablar de varios tópicos. Entre ellas, tenemos que hablar sobre las zonas de influencia de las principales potencias que están en una región u otra. Vemos que, y eso hay que hacer énfasis en un principio, Estados Unidos actualmente es la potencia mundial que cubre con mayor ímpetu y mayor interés. Todo lo que son las grandes áreas de interés y de lo que tiene que ver con la política internacional. Acá estamos hablando de Uruguay, África, América del Norte, América Central, América del Sur, Oceanía, etc. En el caso de China y Rusia, se habla de, sobre todo actualmente, de un imperialismo ruso, de un imperialismo chino. Lo cierto es que, históricamente, estos dos países y sus imperios han sido, pues, tradicionalmente, a ver, potencias e imperios que se han enfocado en mantener su rango en sus áreas de injerencia próxima, injerencia natural, es decir, ha sido muy, no es que no ha existido la voluntad, no es que no ha existido la intención, por supuesto, pero no se ha visto la misma penetración de Rusia y China en América del Sur, en lo que fueron los siglos de 19 y 20, en comparación a la penetración que tuvo Occidente en lo que es Eurasia. Esto lo tenemos que tomar en cuenta y, obviamente, hay que hacer la salvedad de que el hecho de que esto no se haya visto en el pasado no quiere decir que no se vea en el presente y que, en la medida que avancen los objetivos estratégicos, tanto de China como de Rusia, sobre todo de Rusia, que es el tópico principal de esta clase, esto pueda tener mayor cabida. Acá tenemos que entender que, obviamente, los planes que se hacen dependen de la disponibilidad de recursos y para también verlo en un concepto que sería sumamente importante y que lo hace visible, hay que ver esto en términos de factores de poder. En la medida que los factores de poder permitan un acercamiento mayor de Rusia a América Latina, en el que, por supuesto, hay un gran potencial de cooperación, de colaboración, de integración, obviamente esto tomará más forma, tomará más fuerza. Pero ahí hay que ver, evidentemente, que América Latina está sumamente lejos de Rusia y eso implica ciertas limitaciones a la hora de mover tropas, mover buques, etcétera, porque no, a ver, vemos por lo menos lo que ha sido la respuesta de Rusia en Siria, sumamente hábil en lo que es, en cuanto a la estrategia militar, hay bastantes cosas que podemos subrayar a favor y en contra de Rusia, o sea, el papel que ha tomado en Siria, pero nuevamente acá tenemos que ver el tema de la proximidad geográfica. Rusia no está tan lejos de Siria y eso implica ciertas potencialidades a la hora de tener una participación. Eso, pues, en primer lugar, además también tenemos que tener en cuenta que las doctrinas militares de Rusia y Estados Unidos tienen ciertas diferencias y la geografía también ha influido. Si bien aquí, como vimos también en clases pasadas, cuando hablamos de civilizaciones de la tierra y civilizaciones del mar, tenemos que entender que la doctrina militar de Rusia tiene que ver mucho con lo que han sido las civilizaciones de la tierra, mientras que en lo opuesto occidente, sobre todo Estados Unidos, ha estado influenciado por la doctrina militar de las civilizaciones del mar, de la costa, y esto es trascendental para entender ese aspecto. Es decir, lo que Estados Unidos puede hacer en América Latina, que va desde América del Norte hasta lo más sur de la América del Sur, siendo que el término América Latina abarca a México, que está en América del Norte, y lo que puede hacer Rusia en esta región. Ahí también hay que puntualizar brevemente que vemos el caso de la participación de Rusia en Alaska, los intereses que el imperio ruso tuvo en un momento en la América del Sur, en Venezuela. Vemos también todo el papel tan interesante que tomó Francisco de Miranda, originario de Venezuela en Rusia. Claro que sí. Todo eso, evidentemente, claro, da unos antecedentes de la relación de Rusia con América Latina, por supuesto. Pero también vemos que no se avanzó, eso no se extendió mucho más allá. Obviamente Rusia estableció ciertos conclaves para sus intereses estratégicos, sobre todo en América del Norte, a colonias rusas en Alaska, en ciertas partes de California, pero eso no se extendió demasiado, no avanzó mucho más allá. Pudo haberlo hecho, se pudo haber concretado, pero lamentablemente no se logró. Ahora avanzando en términos de política y derecho internacional, en cuanto al derecho, tenemos que entender que una de las prioridades de Rusia, al menos lo que expone su Cancillería de forma pública y notoria, es el robustecimiento del derecho internacional, de que las reglas que los estados y otros suscriben se cumplan, que los tratados multilaterales tengan mayor rigor. Sin embargo, vemos que todavía queda un largo trecho que recorrer en este sentido, en esta dirección, porque lo digo. Bueno, vemos que hay un dicho que es que los estados grandes hacen lo que desean, mientras que los estados pequeños hacen lo que pueden. Es decir, hay una gran brecha entre las posibilidades que tienen los estados más poderosos de acceder o no acceder a lo que se les exige en lo que es el sistema político internacional, y los estados pequeños que tienen la menor fuerza de imposición de sus puntos de vista. Vemos además, en cuanto al derecho internacional, numerosos tratados, convenciones que se han firmado, se han establecido, ha sido un avance en gran medida en cuanto se subraya lo que es la importancia de la negociación, de llegar a acuerdos para entendernos, para de alguna forma fijar las reglas de juego de un mundo más equitativo, pero esto, por otro lado, todavía no tiene toda la forma que se quisiera. Vemos que cuando hablamos de la ONU, y claro, aquí al hablar de la ONU, también tenemos que dejar muy claro que la ONU se divide también en muchas suborganizaciones, porque cuando hablamos de la ONU también hablamos de ACNUR, hablamos del Consejo de Seguridad, es decir, la ONU comprende un gran número de organizaciones, unas que son más efectivas que otras, y ahí vemos que todavía queda un arduo trabajo por hacer en cuanto muchas cosas quedan en negociaciones, en discusiones, debates que se tienen en un momento dado, pero eso no avanza más allá. también en cuanto a lo que es el derecho internacional, tenemos que ver los casos que han ocurrido en los últimos años, y han dejado tanto de qué hablar. Vemos no nada más el caso de Kosovo en Serbia, sino el de Libia, el de Georgia. Entonces vemos que en gran medida todas estas reglas de juego, si bien han sido sumamente importantes para avanzar en la institucionalidad de organismos multilaterales, que permitan una mejor interacción entre Estados con base en el respeto al otro, la integridad de la soberanía de cada Estado, vemos que por otro lado esto no es perfecto, vemos que hay Estados que siguen siendo más fuertes que otros, y con base en la influencia que ciertos Estados pueden tener en un determinado consejo, quienes tengan voz o no tengan voz en ese determinado consejo, las resoluciones pueden ser favorables o no favorables, entonces al final todavía queda mucho por hacer. Bueno, avanzando, acá vemos un mapa de Eurasia en el siglo II, después de Cristo, vemos todo lo que abarca, es decir, no nada más lo que conocemos como Europa, sino también lo que conocemos como Asia, vemos que están todos los territorios de las antiguas tribus germánicas, también lo que fue el Imperio Romano, hablando del Imperio Romano, también tenemos que hablar que este tuvo una corte oriental, una corte occidental, cuando primero cayó la corte occidental y luego cayó la corte oriental, vemos acá también que al hablar de Eurasia tenemos que incluso hablar de Persia, es decir, de Irán en menor o mayor medida, este otro mapa es de lo que se considera como mar Mediterráneo, y en términos de política internacional es muy importante que entendamos que hay también una zona que se conoce en cuanto a los estudios estratégicos como mar Mediterráneo americano, que comprende la zona del mar Mediterráneo, que vemos acá en la presentación, el mar Caribe, en donde Venezuela tiene la mayor amplitud y la mayor proyección de costas, y también comprende la zona del Golfo de México, y esta zona especialmente para Estados Unidos es de gran importancia estratégica, y ahí también podemos entender lo que fue la crisis de los misiles en Cuba del siglo pasado, la importancia que Estados Unidos le dio a evitar la proliferación de ideologías que consideraban nocivas para la estabilidad de la región, el continente americano, etc. Ok, antes de avanzar veo una entrevista, ya veo una pregunta de Mats Vladimir Martínez, Buenas tardes, me gustaría saber si la política de Norteamérica influirá en la OTAN y las guerras, específicamente Europa y Ucrania. La verdad es que sí, de hecho actualmente existe un gran debate sobre la dirección que se va a tomar en Estados Unidos luego de la victoria de Donald Trump. Ahí también en lo que tiene que ver con Estados Unidos tenemos que entender algo, que una cosa es la posición que toma la Casa Blanca, una cosa es la posición que toma el Pentágono, por ejemplo, y bueno, también tenemos que hablar de los propios departamentos, Departamento del Tesoro, Departamento de Justicia, etc. Entonces todo este entramado de instituciones y de personas que representan a estos organismos que tienen su representación, tienen su voz, no siempre están remando en una misma dirección, vemos que no existe una certeza clara de la dirección que va a tomar el presidente electo Donald Trump en este segundo periodo, todavía está por verse, y hay que acá puntualizar varias cosas. En primer lugar, la gestión de Donald Trump, la primera gestión, no tiene las mismas condiciones de la segunda que comenzaría el año que viene, en 2025. ¿Por qué digo esto? Porque en gran medida vemos que el mundo es otro, o sea, se mantienen algunas condiciones, algunos valores que definen la política exterior de Estados Unidos y sus aliados, eso por ese lado es cierto. Por otro lado, vemos la situación de Ucrania, como menciona usted en la pregunta, vemos la situación de Europa que es sumamente distinta, vemos los cambios de gobierno y distribución de poder que se ha tenido en Europa, vemos además las implicaciones que ha tenido la guerra en Ucrania sobre los liderazgos europeos, unos más a favor del mantenimiento del apoyo financiero, logístico y militar a Ucrania, otros que muestran una postura más dudosa, es decir, que están a favor de ayudar a Ucrania, pero piensan que ya de alguna forma Europa se está extralimitando. En segundo lugar, vemos que también la administración Trump está consciente de que algunas cosas se pudieron haber manejado un poco mejor en lo que fue la primera administración Trump. En este caso, lógicamente, tenemos que hablar de primera y segunda administración Trump, en cuanto Trump ya gobernó y va a tener un nuevo periodo. Y en el caso de Venezuela, ya centrándonos en América Latina, Trump ha dicho y su equipo que están conscientes de que cometieron numerosos errores, pero tampoco está claro qué es lo que implica eso. Es decir, sí, la primera administración Trump cometió errores en cuanto al manejo de la situación en Venezuela y su crisis. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué acciones concretas se van a tomar desde la política exterior de Estados Unidos en la segunda administración Trump? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Nada de eso está muy claro ahora. Sí, existen ciertas... Podríamos decir que se ven algunos pliegos de lo que va a ser la política exterior de Estados Unidos en la segunda administración Trump, pero todavía esto no nos da nada en concreto, no hay una certeza. En tercer lugar, tenemos que también evaluar las condiciones del mercado energético, todo lo que está pasando en Palestina, las implicaciones que puede tener la crisis en desarrollo en Oriente Medio, el impacto que esto puede tener en América Latina, en concreto el potencial energético que tiene Venezuela, y esta situación entre las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, por otro lado, en donde Ucrania y Venezuela, por decirlo así, están en el medio. La crisis en Oriente Medio y el avance que esto puede tener, acá no nada más tenemos que hablar de Palestina, tenemos que hablar sobre el Líbano y sobre la región en general, eso puede afectar los precios del petróleo y de otros recursos estratégicos, y esto puede impactar la política exterior que se tenga, y tenemos ahí que entender que al hablar de la política exterior de Estados Unidos, las empresas petroleras hacen un importante lobby, eso funciona de cierta manera, están partidos políticos que tienen ciertos representantes en el Congreso, hay grupos que hacen presión, hay lobbyistas que concentran su trabajo en hacer planes de financiamiento y de desarrollo de ciertas políticas públicas en ciertos plazos, se fijan metas a corto, mediano y largo plazo en función de los grupos de interés que serían privilegiados o afectados por estas políticas públicas, y entonces pues tendríamos que ver los logros o no que podrían alcanzar estos lobbyistas en cuanto a la definición de la política exterior de Estados Unidos, y bueno, en síntesis, ya cerrando la pregunta, tenemos que ver que, pues, obviamente la política de Estados Unidos y de Norteamérica en general va a influir en la OTAN y las guerras, específicamente en lo que está pasando en Ucrania, y también tenemos que ver lo que va a acontecer en Georgia. La última vez que nos vimos, hablamos de toda la crisis política que hay en Georgia. El caso de Georgia es tan importante como el de Ucrania, de hecho es un precedente de la situación en Ucrania. En Georgia actualmente es un importante grupo político del sistema, desconocen los resultados de los comicios. Georgia, que había girado hacia convertirse en un aliado fiel y confiable de Estados Unidos en Ucrania, ahora se está acercando cada vez más y más a Rusia, entonces todo esto lo tenemos que ver en contexto, y además hay un territorio muy importante en disputa, que es el territorio de Abjasia, el cual es mantenido, sostenido, financiera, política y estratégicamente por Rusia. Y de alguna forma Abjasia sirve como salida de Rusia al Mar Negro, es un territorio muy rico en historia, recursos naturales, tiene un enorme potencial. Todo eso lo tenemos que ver en contexto, porque para hablar de lo que pasa en Ucrania, también tenemos que hablar de lo que pasa en Georgia. Y por otro lado, siento que la pregunta abarca a Norteamérica, tenemos que evaluar además la postura que tiene Claudia Sheinbaum, los acuerdos que se puedan establecer entre las administraciones de Estados Unidos y México, para darle una mayor estabilidad a la frontera. Vemos además que lo que ocurre en la frontera, que tradicionalmente era algo que se discutía sobre todo entre México y Estados Unidos, toma una dimensión mucho más amplia. Hay que hablar también de América Latina en general, incluso Venezuela toma un papel importante ahí, siendo que muchos migrantes venezolanos que están a lo largo de la América del Sur y América Central, cruzan el Darién, que se encuentra entre Colombia y Panamá, con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. Y obviamente es una travesía en la que después de cruzar el Darién, hay que pasar por México para llegar a Estados Unidos. Ok, veo otra pregunta antes de seguir con la presentación. ¿Qué papel jugó la OTAN? Bueno, de hecho es lo que hay que hablar en esta lámina. ¿Qué papel jugó la OTAN en la fragmentación de la Unión Soviética y la transformación de la perestroika al socialismo capitalista? Bueno, en primer lugar, acá tenemos que ver que existieron múltiples elementos que tomaron forma y se confabularon hacia el fin de la Unión Soviética. Vemos que el fin de la Unión Soviética tuvo diversos antecedentes, incluso ya las cosas no estaban funcionando del todo bien en la Unión Soviética. Y si evaluamos los archivos desclasificados de la inteligencia soviética, ya existía una preparación por parte de la Unión Soviética, de sus líderes, de sus élites, hacia el fin de la Unión Soviética. Es decir, no fue algo que ocurrió de forma sorpresiva, de forma disruptiva. Ya de alguna forma se esperaba y existió una planificación estratégica para ello. Por supuesto, hubo diversos factores externos en cuanto a lo económico, varias situaciones en lo internacional y varios acuerdos para estabilizar hacia abajo los precios de las materias primas. Eso por las finanzas de la Unión Soviética, eso por un lado. También se tiene que ver el tema del desgaste institucional que tenía la Unión Soviética, que pues, y como hemos hablado en clases pasadas, la Unión Soviética duró muchas décadas, tuvo décadas de mayor esplendor y de menor esplendor. Como casi todas, si hablamos también del Imperio Romano, si hablamos del Imperio Griego, por ejemplo, vemos que hay épocas de apogeo donde se está mucho más arriba y vemos que hay épocas de crisis, de decadencia. También, bueno, veamos la historia reciente en los Estados Unidos y su economía. Vemos que hay periodos de expansión, de apogeo, vemos que hay periodos de contracción, que de hecho, sus instituciones estadounidenses estaban planificadas, sobre todo las económicas y financieras, en cuanto al manejo de la inflación, por ejemplo, estaban preparadas para ello. Se sabía y se hacía, digamos, cierta planificación para lo que iban a ser las épocas de expansión económica y las épocas de contracción. Y ahí también tendríamos que, pues, profundizar lo que es la cuestión de las burbujas económicas, que el crecimiento económico, hasta qué punto es sostenible, hasta qué punto no, luego las cosas se vienen abajo, pero suben después de cierto tiempo. Todo esto influye y la verdad, y creo que lo más relevante acá es entender que la propia Unión Soviética, y a través de sus élites, sabía que ya... ya el sistema estaba llegando a su fin. Tenemos que ver ahí también que luego de la caída de la Unión Soviética y lo que fue Rusia en general en los años 90, hay cierto debate sobre el papel que tomó Estados Unidos y, claro, y los organismos multilaterales que asistieron económica y financieramente a Rusia, que quizá pudieron haber tomado otra posición, otra postura no tan rígida en cuanto a las condiciones que se le exigieron a Rusia, que prácticamente estaba contra la pared en cuanto, mira, eran condiciones sumamente adversas, las demandas sociales eran muy grandes para los recursos que tenía el Estado para hacerle frente a todas las demandas sociales que existían y que iban en creciente aumento, eso además aumentando la tensión, la conflictividad social, y no es para menos que durante los 90 y principios de este nuevo milenio, vemos la crisis de los regionalismos periféricos en Rusia, la voluntad de diversos líderes políticos y las poblaciones que esto representaba de independizarse de Rusia, del poder central, y tenemos que entender, cayó la Unión Soviética y quedó la Federación de Rusia, y mientras pasaba esto en lo interno de Rusia, vemos también lo que ocurría en los países que de alguna forma u otra Rusia tiene como prioridad en cuanto a su política exterior, ahí tenemos que hablar de Georgia, tenemos que hablar de Ucrania, tenemos que hablar de los países bálticos, cómo Rusia iba a poder proyectar la imagen de poder, si en lo interno existían tantos territorios, que hubo una situación sumamente compleja, que llegó a tener más estabilidad a partir de la época de Putin, por supuesto, esto tuvo sus altos y bajos, como en todo a través de la historia, tendríamos que ver también lo que ocurrió con Chechenia, Entonces, bueno, hasta ahí podríamos dejar esa pregunta. Actualmente, Sí, a ver, en cuanto a lo ideológico, tenemos que entender que el comunismo como tal en su, al menos creo que todavía no vamos a llegar a ver si es una experiencia, creo que si no voy a cantar. Sí, Gabriela, así es. Nuestro presentador perdió conexión, pero ya, ya está conectado nuevamente. Ya, Vicente, ¿estás con nosotros? Aló, acá estoy. Ah, perfecto, ahorita sí te escuchamos. Se empezó a entrar a cortar y se cayó. Ok, acá, ok, acá ven la presentación. Bueno, sigo con la respuesta de la, de la, de la pregunta. Pues tenemos que entender que el primer intento de llevar el socialismo científico y las ideas de Marty Engels a la realidad política fue, pues, lo que vimos en la, en la Unión Soviética. Hasta ahora no hemos llegado a una sociedad sin, sin clases. Vemos que la sociedad soviética tenía, de todas formas, sus clases sociales, tenía a su nomenclatura. La nomenclatura, un grupo importante que tenía privilegios dentro del sistema. Y, pues, en el caso de Venezuela y Cuba, vemos que hay importantes diferencias. Tenemos que entender la, la ubicación, los vecinos que tiene una, un país y, y, y el otro. Actualmente, el sistema económico en Venezuela y la legislación existente tiene una apertura mayor hacia los emprendimientos privados. Y, bueno, vamos a hablar de todas las fallas institucionales que, que existen en Venezuela todavía para abordar los diversos desafíos que existen en la, en lo que es la gestión pública, en la transparencia institucional, gubernamental, etcétera. Entonces, tenemos que entender que, en ese sentido, Venezuela actualmente está mucho más cerca, podríamos decirlo, de lo que fue la Rusia en, que es lo que, de lo que fue Rusia, por ejemplo, en lo, en los 90. Se está intentando dar la, la mayor cantidad de incentivos a empresarios privados para que inviertan en, en, en dicho país. Sobre todo, es notable hablar de la ley antibloqueo. Es una ley que promete, eh, promete proteger los datos estratégicos y sensibles de empresarios privados en, en Venezuela. Sobre todo teniendo en consideración que hay una, hay muchas sanciones contra Venezuela. Unas contra funcionarios, otras contra sectoriales, contra sectores específicos de la economía, sobre todo el petrolero y el impacto que esto tiene sobre el resto de la economía. Tenemos, pues, que entender que a través de la ley antibloqueo, el Estado venezolano busca darle enormes protecciones a los, a los empresarios privados extranjeros que deseen invertir grandes capitales en, en el país. Vemos, vemos además, y es notable, la creciente participación petrolera de empresas estadounidenses como, como Chevron. De hecho, vemos que, sobre todo con el tema de las licencias que duran ciertos meses. Luego, en Estados Unidos deciden si las redes no juegan, si no las juegan, que de alguna forma ahora Estados Unidos tiene hasta mayor voz sobre la industria petrolera venezolana que antes, en cuanto gran parte de los actores económicos internacionales que quieren participar en la industria petrolera venezolana, y también otras industrias energéticas, tienen que ir a Estados Unidos, solicitar licencias, gastar una parte del presupuesto fijado en lo que tiene que ver con asesoría legal, jurídica, porque todo este tema de las licencias implica también eso, asesorarte con un grupo de abogados, tener una representación con las autoridades para, para obtener las licencias, que estas licencias además te permiten operar por cierto tiempo, después depende de, de las autoridades estadounidenses si estas licencias se renuevan o si no se renuevan. Todo esto lo tenemos que poner en contexto para entender la situación en Venezuela actualmente. Vemos además que existen grandes debates sobre el tema del manejo del poder, el respeto a las minorías, a la disidencia política, todos estos temas, y lo juegan por la licencia y la prensa internacional, genera que todavía el caso de Venezuela se disputa con gran atención. Pues claro, no es nada más lo económico, no es nada más que desde el poder central se haya una mayor apertura a ciertas inversiones y con gran discrecionalidad, por supuesto, sino que también es un tema de que se pueda avanzar y se pueda orientar a Venezuela hacia un país con instituciones más sólidas, más transparentes, más democráticas, más democráticas, más incluyentes, que incentiven una mayor participación ciudadana. Entonces tenemos que entender todo esto en contexto para entender el modelo que está en Venezuela, el giro que ha dado en los últimos años y en relación a Cuba. Vemos que en lo económico Cuba no tiene algo similar como lo que fue la ley antibloqueo que tiene vigor y rigor en Venezuela desde hace algunos pocos años. Más allá de eso, tenemos que entender que las sanciones y todo el tema de la dificultad de invertir en Venezuela y el proceso también de captación de moneda extranjera, todo eso también influyó en que el gobierno venezolano tomara un giro como ese, con críticas de los propios sectores de izquierda. No nada más los sectores de izquierda, contrarios a Nicolás Maduro, sino también a los sectores de izquierda que tradicionalmente habían apoyado la gestión de Nicolás Maduro y también la de Hugo Chávez. Es decir, en lo interno en Venezuela se habla de que existe una gran contradicción entre lo que había sido la gestión de Chávez, los principios de los primeros años de la gestión de Maduro y esta apertura que se está viendo ahora, que tiene algunos elementos de capitalismo salvaje, sin que esto de todas formas implique que Venezuela sea uno de los países más libres porque en cuanto a lo económico, porque tampoco es que lo sea, obviamente porque vemos a ver los rankings de libertad económica, Venezuela no está en los primeros lugares y también acá tenemos que ver que Venezuela no es ni una economía abierta, ni una economía cerrada, es una economía que está más o menos en el medio. Todas estas son diferencias notables a la hora de evaluar Venezuela en comparación a Cuba, en donde el espacio cívico está mucho más limitado, es decir, el espacio cívico cubano en comparación al espacio cívico venezolano, y también tenemos que ver que en Cuba, si bien la circulación de moneda extranjera fue algo que se permitió en el archipiélago, hace ya mucho tiempo, antes que en Venezuela, debido a que todo el tema de los ilícitos cambiarios, en Venezuela eso viene más o menos desde 2018, que hay una, hay libre circulación de monedas extranjeras, vemos que actualmente Venezuela en varios aspectos tiene una mayor, a ver, garantiza en mayor medida la empresa privada, sus inversiones, fluye de forma más armónica, y otro elemento importante a considerar es que Cuba en los últimos dos, tres años, incluso cuatro, ha experimentado varios periodos de fuerte escasez de divisas extranjeras, esto no se ha visto en Venezuela hasta nada más los últimos meses, aproximadamente los últimos dos, tres meses, que la banca está vendiendo menos divisas extranjeras a personas naturales, entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de ambos países, ambos estados, y acá más que hablar también de socialismo y comunismo, tenemos que hablar de democracias y autocracias, en el caso de Venezuela que ha tenido lo que fue la gestión de Hugo Chávez, con varios periodos presidenciales, y la gestión de Nicolás Maduro, con varios periodos presidenciales también, tenemos que ver que las cosas no han sido perfectamente lineales, y existen diferencias en cada gestión, no nada más en lo económico, en lo internacional, sino también lo que tiene que ver con los derechos políticos, los derechos sociales, comunitarios, todo eso hay que verlo. Y bueno, acá avanzando ya con la lámina, siendo que ya he respondido las preguntas que han realizado, tanto la que realizó Alexis de la Cruz, y también la realizada por Max Martínez, pues tenemos que entender que en el contexto de los 90, y que ya habíamos hablado del riesgo de balkanización de Rusia, la caída del muro de Berlín, por otro lado está el tema de la expansión de la OTAN, del lado de Rusia se habla y se resiente el hecho de que aparentemente en unas negociaciones, claro, no quedó nada escrito, se le había prometido a Rusia que la OTAN no se expatiría más hacia el este, y lo ha hecho. Entonces todo esto es relevante de recordar en cuanto uno de los principales argumentos de Rusia para justificar y darle legitimidad a las acciones que ha tenido que emprender en los últimos años, o incluso podemos hablar en las últimas dos décadas, ha sido la expansión de la OTAN hacia el este, que las promesas que fueron realistadas no se honraron, no se cumplieron, y que ciertos movimientos en los territorios hacia donde la OTAN se ha extendido, se ha expandido, representan un riesgo para la seguridad nacional y la estabilidad de Rusia, como pueblo, como nación, como Estado. Ahora hablaremos de la política exterior de Estados Unidos y de Rusia, siendo que tenemos que entender estos principios para avanzar en todos los que vamos a ver en estas clases. Bueno, por un lado, en cuanto a la política de Estados Unidos, no vamos a hablar tanto de todo el debate que gira en torno a la doctrina Monroe, ya bastante conocida, vamos a empezar hablando de la doctrina de contención, esta que fue formulada en 1947, y que ha tenido como objetivo evitar y darle freno a la expansión del comunismo y también a la influencia soviética en el mundo. Durante el siglo pasado, en el siglo XX, vemos que esta doctrina fue sumamente importante en el contexto latinoamericano para frenar la expansión de los servicios de inteligencia soviéticos en América Latina. De hecho, la doctrina de contención fue una doctrina clave a la hora de legitimar intervenciones militares, que fueron decenas de intervenciones militares apoyadas por los Estados Unidos en América Latina durante ese siglo. Además, el apoyo a los aliados estratégicos y el desarrollo de bloques de poder, como fue la OTAN, de la cual hemos hablado durante esta clase. Y entonces podemos ver que la doctrina de contención, más allá de que es sumamente clave para entender las acciones que Estados Unidos ha llevado a cabo a través de lo que es su política exterior y todos los elementos e instituciones que tiene para ello, vemos que en el siglo XXI esto está avanzando más hacia lo que sería el mundo multipolar. Por supuesto, todavía hay sectores que defienden, promueven el marxismo, pero no en los mismos términos que antes. Vemos que el comunismo como pilar, como objetivo, no tiene la misma fuerza, el mismo arrastre que tuvo, sobre todo a raíz de la, no solamente de la caída de la Unión Soviética, sino todo lo que Europa del Este tuvo que vivir después del declive de la Unión Soviética, ahí también tendríamos que hablar del declive de Yugoslavia, tendríamos que hablar del declive de la propia China, que si bien mantiene algunos principios asociados al comunismo, en cuanto al ejercicio del poder, el mantenimiento del poder, en cuanto a la distribución del poder entre sus élites, vemos que eso no es, vemos que ha existido una evolución, un giro en cuanto a la visión que tiene China de sí en lo económico, en su proyección hacia el resto del mundo, y hacia la apertura que ha realizado, y eso obviamente también tiene un impacto en las etapas que vamos a ver de China en los próximos años. En el segundo punto, que es el intervencionismo y la responsabilidad de proteger, que también la responsabilidad de proteger la podemos resumir o abreviar en R2P, vemos que Estados Unidos legitima su política intervencionista en cuanto a ver las situaciones que amenacen la estabilidad internacional, regional, los derechos humanos, o los propios intereses de Estados Unidos, ameritan que los Estados Unidos tomen un papel en dicho territorio y hagan lo posible para quitarle poder a esa amenaza. Y ahí vemos el hecho de que importantes sectores más críticos a Estados Unidos llamen a este país, el policía mundial. Y ahí obviamente tenemos que subrayar, no está en la lámina, pero bueno, lo digo acá. Evidentemente el tema de la responsabilidad de proteger en los organismos multilaterales todavía se está desarrollando, no es un concepto que tenga una validez plena todavía, está en estado embrionario, vemos el caso de Venezuela en América Latina, sobre todo durante la época de la administración Trump y unos años antes, se hablaba de la responsabilidad de proteger en Venezuela como principio que podría justificar una intervención de Estados Unidos en Venezuela. pero vemos que eso no tomó forma, no encontró suficiente apoyo, suficiente legitimidad, más allá de los riesgos que implicaba legitimar una intervención militar en un territorio con vastos territorios y una geografía tan complicada, tan extensa como la de Venezuela. A ver, en los medios de comunicación se hacía frecuentemente una comparación entre Panamá y Venezuela para ver los paralelismos y diferencias entre lo que pudo ser la intervención en Panamá y lo que podría haber sido una intervención en Venezuela, pero lo cierto es que no existían los mismos elementos ni el mismo potencial ni tampoco las mismas condiciones geográficas para hacer una operación de tal magnitud y ahí hay que entender además que la geografía es una condición que influye en la acción militar que tome un estado sobre el otro. Ahora, en tercer lugar, entender que Estados Unidos ha tomado como compromiso y como honor de su política exterior la defensa de los países libres contra el comunismo y en este sentido ha tenido como foque construir una red de alianzas estratégicas. Acá vemos la importancia de la creación de la OTAN y la posición hegemónica que tomó Estados Unidos en esta región. Bueno, acá vemos esta imagen extraída de Commons acá en la fuente y la postura antirrusa que existe en algunos de estos territorios por algunos sectores de la población en cuanto a lo que ellos han interpretado como procesos de rusificación. Y ahí también tiene que ver el pasado y lo que significó para dichos estados no solamente ser parte de la Unión Soviética sino el papel específico que les tocó vivir dentro de la Unión Soviética. Y bueno, en cuanto a Estonia, en verdad hay que evaluar y valorar el gran desarrollo que ha tenido en diversos ámbitos, en lo económico, en lo tecnológico. Hoy en día Estonia es un país líder en muchos renglones y destaca en muchos rankings internacionales. Y bueno, más allá de lo que fue la Unión Soviética en los Estados Bálticos, hay que subrayar que estos países han tenido una larga historia de intervenciones por muchos otros estados. De hecho, en la capital de Estonia, Tallinn, hay un museo que trata sobre la ocupación de Tallinn y de Estonia en general por potencia, por ejércitos extranjeros, debido a que eso fue frecuente en ese territorio. Además, pues tenemos que hablar de lo que es la expansión de la democracia y los valores e ideales capitalistas. Eso tiene que ver mucho con la política exterior de Estados Unidos, sobre todo en lo que vimos en el primer punto, que es la doctrina de contención. Contención en relación a la defensa de la democracia liberal y el capitalismo. Y por un lado, se contiene la amenaza comunista para que esta no suba, a ver, se mantenga en los niveles que están, se silenciaran las voces pro comunistas en la región, y por otro lado, se promocionaba y se le daba mayor visibilidad a quienes mostraban posturas favorables al capitalismo y la democracia liberal. Y por otro lado, y esto es muy importante, la real política y el pragmatismo, siendo que Estados Unidos, más allá de sus objetivos estratégicos, busca tener posturas, sobre todo a la hora de negociar, entre el idealismo y el pragmatismo, es decir, que hay que negociar, hay que entenderse con todos, nada más con los aliados y con los propios intereses que tienen los aliados, que en muchas situaciones coinciden con los intereses de Estados Unidos, pero eso no siempre ocurre. Podemos hablar de Colombia. Colombia y Estados Unidos son aliados, pero se coinciden en algunas cosas y chocan en otras, entonces eso hay que ponerlo en balance. También está, ya para culminar la clase de hoy, la disuasión nuclear. Esto tiene un gran peso cuando hablamos de la Unión Soviética, luego de Rusia y también de Irán. La política de disuasión nuclear y el balance de poder nuclear han sido cruciales en la política exterior de los Estados Unidos, que no todos los estados deben tener armas nucleares y esto debe contenerse para contrarrestar el equilibrio de poder en el sistema político internacional. Además, esto puede evitar conflictos directos, guerras proxi, etcétera. Y por otro lado, dependiendo del contexto y la situación, vemos que los Estados Unidos ha alternado entre una política unilateral y una política internacional. Y en el caso de Europa del Este, desde el fin de la Unión Soviética y previo a la disolución también de esta, así como en los tiempos actuales de la Federación de Rusia, vemos que Estados Unidos ha tomado acciones multilaterales a través de la OTAN para contener la influencia de Rusia en Eurasia. Y así vemos que la OTAN se expandió celeste tras el colapso de la Unión Soviética. En este sentido, la OTAN se redefinió en cuanto a sus objetivos, fronteras, para atender no solamente los deseos, aspiraciones de los países ex-soviéticos y sus voluntades, tanto en lo colectivo como en lo individual, sino también la percepción de nuevas amenazas. Y esto ha significado que la OTAN ha tenido cada vez una importancia mayor en lo geopolítico y también una presencia sostenida de seguridad en Europa. La expansión de la OTAN ha sido una fuente de tensión con Rusia que alega que se siente amenazada por la presidencia de la OTAN cada vez más cerca de sus fronteras. Y esto, lógicamente, ha sido una de las causas que explican el detonante de la guerra en Ucrania en 2022, suceso que tiene muchísimos antecedentes en la política internacional. Y pues la expansión de la OTAN ha moldeado a la seguridad y política internacional. En el siglo XXI, no nada más de Rusia, sino también de Estados Unidos y de sus aliados. Bueno, ya que hemos abarcado la hora de clase, podemos darle tiempo a alguna otra pregunta para cerrar. Y también, pues, estoy abierto a sus comentarios, a cualquier cosa que quieran decir. Para la siguiente clase, antes de empezar con la ronda de preguntas, y siento que ya cubrimos ciertas preguntas que fueron perfectas porque las hicieron en el momento indicado y tenían una gran relación con lo que estábamos viendo en las láminas. Pero, bueno, ya para que sepan, la siguiente clase vamos a terminar con la política exterior de Estados Unidos, sus principios, y vamos a hablar de la política exterior de Rusia. Para así empezar a hablar de los casos de Georgia, Venezuela, Cuba, Ucrania, con más precisión de limitación. Muy bien, Vicente, pues, una excelente clase y ponencia de tu parte en la tarde de hoy. Justamente, pues, como indicó nuestro profesor, pues, si hay alguna pregunta que haya quedado pendiente, pues, es el momento de hacerla. Y, pues, si no, igual esperaremos por lo menos un minuto más a ver si surge alguna otra. Y, si no, pues, daremos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias a ustedes.